Vamos al presente, porque aquí está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y el Secretario de Comunicación del Estado ayer dijo que este discurso del presidente demuestra tres cosas. Uno, la honestidad del gobierno. Dos, que vivimos en un país en paz. Y tres, que se está respetando al pueblo. Buenos días, Fernando. Oiga, perdió o no la ocasión el presidente ayer con su discurso, a pesar del consejo que usted le envió, que esto debía aprovecharse para otra cosa. Buenos días, Fernando. Buenos días y feliz año. Feliz año nuevo a usted y a toda nuestra audiencia que muy temprano nos sigue. Arranca un año complejo. Muy complejo. Un año lleno de muchas preocupaciones, muchas incertidumbres. Y cuando aumenta la incertidumbre, aumenta el riesgo, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Y cuando se incrementa la incertidumbre, entonces es cuando más se requiere la orientación a los países. En ese sentido, creo que el discurso del presidente no llenó ese vacío. Pero antes que entrara el discurso, quisiera tocar un punto importante al inicio de mis intervenciones en el día de hoy. Hoy cumple 50 años. No, no, 47. 47. No, 47. 47. Ricardo Francolini que se encuentra detenido. Y se encuentra detenido injustamente. Y coincide que hace unas, me enteré desde ayer, que el juez que sigue la causa contra Guillermo Ferrufino y Fotis Lomberópolos, por el caso de enriquecimiento ilícito, acoge la anulidad de todo el proceso. Declara la anulidad de todo el proceso. Le quisiera llevar la primera reflexión con respecto a este problema de la justicia. En diferentes ocasiones, y con cifras en la mano, le he venido explicando al país que en el caso de la caja de ahorro que se sigue contra Ricardo Francolini, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, expresidente de la caja de ahorro, y de Jason Pastora, en su calidad de exdirector de esa institución. Exgerente general. Exgerente general. No existe ninguna razón jurídica para que ambos estén detenidos. Ninguna. Porque, en primer lugar, todos los informes de la superintendencia bancaria, que es la única institución que legalmente puede determinar si se maneja o no una institución bancaria, del caso de la caja de ahorro, que tiene licencia general, como consecuencia, no es la Contraloría la que hacen los áuditos ahí. No hay ninguna lesión patrimonial. El préstamo que se dio al consorcio fue pagado con los intereses. Después han inventado el uso del dinero que es otra cosa. Y que tampoco tienen ninguna cosa, nada que justifique. Porque los cheques que se utilizaron, que ellos utilizan como prueba, no tienen nada que ver con ese proceso. Entonces, para Ricardo, que se encuentra hoy, en un día de cumpleaños, iniciando el año, que se encuentra ilegalmente detenido, igual que ya hizo un pastor, quisiera enviarle mi primer mensaje de solidaridad en el día de hoy. Y hacer un llamado, de verdad, a la Fiscalía y a la Justicia, que actúen. No es posible que estemos violando los derechos humanos y estemos hablando de paz. Si hay un ciudadano de la República de Panamá que se le está violando los derechos humanos, y hay miles de ciudadanos a la cual se le está violando los derechos que están detenidos, sin un bonito proceso, entonces no puede haber paz en un país. Solo cuando hay justicia, hay paz. Esa es la primera cosa que debemos saber todos. Y yo creo que si nuestro amigo secretario general, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, dice que estos son los tres elementos, veamos, a dar un análisis. Yo termino con el caso de Ricardo Franco. Yo hago un llamado a los señores jueces que están viendo este caso, que actúen y encarrilen la justicia por el camino de la ley y la constitucionalidad. Es el camino correcto. Nadie está diciendo que no hagan ninguna investigación. Hagan las investigaciones en el marco de la ley y dejen de estar utilizando la justicia como instrumento político. Dicho eso, expreso mi solidaridad por estos dos panameños que se encuentran detenidos injustamente, igual que miles de panameños y panameñas que se encuentran detenidos sin que se le haya culminado su proceso por un exceso de fuerza y de violación a los derechos humanos de esos miles de panameños y de estos dos panameños en particular, ¿no es así? Por no seguir el debido proceso y se violan los derechos humanos a los cuales ellos tienen derechos consagrados en diferentes convenciones de las cuales la República de Panamá es signataria. Entonces veamos ahora el panorama general del mundo. Como le he venido reiterando, el año 2017 es un año muy complejo. El mundo envuelto en confrontaciones mortales, enfrentado al problema del terrorismo, las migraciones masivas, producto de las invasiones e intervenciones militares de las potencias extraterritoriales que han destruido naciones como Siria, Irak, Naganistán, Libia, para mencionar algunas, y que provoca una gran inmigración hacia Europa, un éxodo incontenible y que ha generado, impulsado un odio casi fanático que llene a Europa de luto y a estos países destruidos de dolor, de niños asesinados, que se mueren de hambre. Entonces el mundo es complejo. Además de eso, el Estado de Bienestar Europeo confronta la crisis de falta de recursos para mantener el estándar que ellos crearon y entonces el problema de la evasión de impuestos se convierte en uno de los grandes preocupaciones de ese mundo europeo. No tanto en los Estados Unidos, que para los Estados Unidos el problema más es el terrorismo. Y dentro de una semana, el presidente Trump asume en la conducción del país, en el momento en que la salida del presidente Obama, así como usted señaló a Eisenhower, rompiendo relaciones con Cuba a sus 15 días antes de salir, el presidente Obama ha intensificado la campaña antirrusa tratando de presentar a Trump como un enemigo de los Estados Unidos por ser amigo de un enemigo. Esa es la situación compleja que le genera, sobre todo porque en los Estados Unidos el extremismo blanco nacionalista también existe. Y por ejemplo, ha habido intentos de ese extremismo blanco de hacer actos subversivos en la nación norteamericana. O sea, que yo rechazo plenamente. Y el señor Trump se convierte en un blanco de una campaña mediática que lleva dos años y que ha terminado violentamente este año. Esa compleja situación. Y aquí estuvo el embajador de Francia con nosotros diciéndonos que era inevitable que en Francia nos incluya en la lista gris. Entonces, acaba Arfish de publicar un informe sobre Panamá y sobre el sistema bancario con tendencias negativas indicando la fragilidad del sistema hablando de que este año 2017 los bancos grandes asumirán el control, la fusión con bancos pequeños y que el sistema financiero nuestro será sometido a un estrés porque va a requerir transformaciones estructurales. Ustedes escucharon algo de esto en el discurso para expresarnos qué cosas debemos hacer. Entonces, le planteo esto en general porque uno siempre tiene la impresión, Fernando, de que cuando hay crisis hay oportunidades. Pero en este caso, lo peligroso de esta crisis no es su existencia, porque las crisis normalmente son coyunturales, es el largo tiempo que esta crisis ya está tomando y va a seguir tomando. Es la duración de la crisis lo que hace peligrosa la crisis en sí misma. Entonces, en nuestro caso, llevamos dos años y medio embubidos, incluso el propio presidente se ha dado cuenta de ello, de un sistema político más enfrascado en la confrontación con el gobierno anterior y ya hoy el gobierno dobla la mitad de su mandato. Entonces, ha perdido mucho tiempo en esta confrontación y ha perdido mucha credibilidad en la opinión pública. Entonces, el discurso del presidente de ayer tenía una característica, tenía la más baja audiencia de la historia nacional en este tipo de eventos para este tipo de años. La gente no le prestó mucha atención y lo que le prestaron atención generaron una opinión negativa. ¿Por qué? Porque los gobiernos siempre hacen cosas, hacen casas, hacen carreteras, hacen hospitales, invierten en mil cosas. Los gobiernos siempre hacen cosas de la escuela. Pero los pueblos cuando reciben ese beneficio lo toman como propio y ya. Ya tú me construiste una carretera, esa es mía, ya, olvídate. Pero yo no vivo de la carretera, yo tengo otros problemas. Entonces, el país tiene otros problemas que no fueron abordados. Y fíjate, vamos a tomar lo que dice el director de comunicaciones. La estructura del discurso, según él, tiene tres cosas fundamentales. Que este es un país en paz. Voy a tomar esa criterio. En realidad, Panamá es un país en paz. ¿Qué entendemos por paz? A ver, señor director de comunicaciones, un tercio de nuestra niñez está desnutrida. Un tercio de nuestra niñez está desnutrida. Es decir, tiene hambre. la más horrenda de las violencias es el hambre que golpea a un niño y el dolor de una madre cuando no tiene que darle que comer a ese niño. Dígame si eso es paz. Dígame, de verdad. Cuando la gente llega a los hospitales y no recibe atención de urgencia, hay paz. Cuando los productores agropecuarios se ven acosados por las importaciones, hay paz. Las continuas manifestaciones en el país indican paz. Yo creo que lo que no hay es guerra en términos de enfrentación militar. Pero la violencia se ha enseñorado. Ojo, no hemos dado cuenta que las propias estadísticas del gobierno, ahora las voy a tomar, ¿cuál es el hecho criminal que más se ha incrementado durante los últimos tres años para tomar el gobierno de Varela? La violencia familiar. Se ha incrementado. Ese es, en esos hogares hay paz. Cuando le roban a la gente, hay paz. Cuando usted está en un tranque, usted está en paz. O sea, yo no sé qué entiende por la paz. La paz de los romanos era una cosa. La paz romana era que lo que vivían en paz era lo que aplicaban en el mando. Pero el resto vivía sometido bajo el poder. Y esta es una sociedad desigual. La desigualdad no produce paz. Pero hay otro elemento más importante. en la sociedad, cuando no hay justicia, no hay paz. No puede existir la paz sin justicia. Y no hablo solamente de los casos de llamado alto perfil. Porque para el panameño común, la paz está, por ejemplo, en los juzgados locales. En las corregidurías. En las corregidurías. En las miles de personas detenidas sin proceso. peligrosos. ¿Hay justicia en el país? Si no hay justicia, ¿cómo puede haber paz? Lo que nosotros tenemos es que tenemos un país de alto nivel de tolerancia. Yo no quiero decir con esto que este es un país, no hay un poder, no hay una guerrilla. hay, ¿sí? Un crecimiento de las bandas delincuenciales que utilizan más instrumentos de guerra. Y eso es peligroso. Y eso está muy asociado a la migración incontrolada que estamos teniendo en este país. También era, señor director de comunicaciones, que sí hay elementos. Por eso, el discurso más orientador al final y al principio de este año fue el de la iglesia. El del Monseñor Uriá. Que habló precisamente porque ellos sí entienden lo que es la paz en el sentido como yo lo estoy explicando. No puede haber en un país en donde haya tanta pobreza, hombre. A menos que querramos decir que en este país no hay pobreza. Hay pobreza de la cual debemos sentirnos avergonzados porque los recursos que dispone la nación son mayores y debían ser repartidos más equitativamente. Allí en Perú había un dicho cuando la revolución peruana de los militares que era patrón ya no volverás a comer de mi pobreza. Aquí hay muchos patrones y patroncitos que se apoderan de la riqueza y para ellos ellos se mueren de indigestión pero hay muchos panameños que se mueren de hambre. si no recorra las campiñas vaya al campo ahora en el verano yo los invito a que vayan a Ocúo a los llanos de Ocúo y miren la pobreza. No hay arroz guardado no hay frijol y eso es lo que comen ellos. Entonces ese es el primer concepto que quiero ver. El segundo concepto es que este es un gobierno honesto. Yo me remito a las encuestas que hacen encuestadoras de un canal muy amigo del gobierno. El 81% de los panameños piensa que el gobierno no es transparente. No lo digo yo. Yo no estoy diciendo que el gobierno es de ladrones. No. Lo que estoy diciendo es que la percepción ciudadana no es esa. Es decir los dos años y que ha invertido el gobierno dos años y medio en este proceso de persecución no le han golpeado a Ricardo Martinelli la han golpeado al propio presidente Varela. Esto es como pegarse un tiro en el pie. Yo creo que ellos comienzan a darse cuenta de eso. Entonces decir que este es un gobierno honesto cuando los números están indicando lo contrario es ser necio. La transparencia no es el discurso que el presidente debe decir. Para decir eso hay que ganar credibilidad. Y que este es un gobierno del pueblo. Madre. ¿Quiénes están beneficiándose de la coyuntura actual? ¿Los pobres o los ricos? Vamos a estar claros. Es un gobierno de la oligarquía. Olvídense de los demás. Y tiene una sola función. Proteger los intereses de eso. Pero fíjate qué hubiera dicho yo. Qué hubiera yo aconsejado al presidente. Porque fíjese yo parto del criterio que en el gobierno del presidente Varela se hacen cosas y cosas bien. Yo pienso que la economía panameña estructuralmente está sana. Que tiene un decrecimiento sí. Que ha tenido menor crecimiento que en los quinquedos pasados sí. Pero se mantiene sana. Tenemos grado de inversión. Tenemos un buen déficit corriente casi menos menos el 1%. Tenemos casi inflación muy baja. Tenemos un crecimiento entre 4,5% y 5,2% probablemente. Y tenemos una economía diversificada. Tenemos un desarrollo de proyectos de infraestructura que vienen de administraciones pasadas. Y el gobierno de Martín le dejó buenos proyectos andando. El metro entre ellos y el metro 2 en construcción. Hay cosas importantes, sí. Pero yo voy a decir al presidente pongo eso en un documento y se lo entrego a la asamblea cumplo con el mandato y voy al centro. ¿Cuál es el centro del problema en este momento señores de gobierno? La gente es como cuando ocurre un evento eléctrico. Los ingenieros siempre quieren dar la explicación de qué produce el evento. El usuario quiere saber cuándo la luz va a regresar. Mire la diferencia. Él no quiere saber qué pasó. Porque primero no lo va a entender y sobre todo en el lenguaje que hablan los ingenieros y algunos políticos. Cuando yo digo que todo está bien estoy diciendo algo incorrecto. O sea, la falta de capacidad de autocrítica es lo que le da poca credibilidad. Como por ejemplo, no todo lo que yo digo aquí tiene usted que compartirlo. Como persona, como profesional yo me equivoco y cometo errores. Claro que sí. Tenga la menor duda de eso. El que yo reconozca mis errores me hace más fuerte y me lleva a entender. Para poder resolver un problema decía Alberto Einstein, la solución de un problema estriba la mitad en saber cuál es el problema. Si usted no sabe que tiene un problema entonces usted está muerto. Entonces, yo lo que hubiera dicho es explicarle al país que este es un país de amplia perspectiva pero que se vea amenazado por una serie de eventos que van a ocurrir en el 17 y se lo resumo rápidamente. Nosotros vamos a tener dentro de tres días la posible cierre de la estrella de Panamá y el siglo. Constituye eso o no un descalabro para la opinión pública internacional y para la nacionalidad panameña. Sí o no. Claro que lo vamos a tener. Vamos a tener que Francia no va a incluir en la lista gris, azul, verde, pero mala. Vamos a tener más presiones para las reformas al sistema financiero. El sistema financiero va a tener que fundirse para poder salvar algunos bancos pequeños y hay gente grande que está interesada en eso y eso yo me preguntaba este ataque a la caja de ahorro que fue entregada en buenas condiciones no tendría la intención de disminuir el papel de la caja de ahorro en el nuevo mercado que se abrió de las hipotecas populares en donde la caja aumentó pasó de noveno lugar al segundo lugar no tendrá esa intención porque siempre que usted destruye la riqueza de alguien alguien se aprovecha de eso y uno tiene que buscar quienes son los beneficiarios directos por ejemplo de la destrucción de Huaclo entonces uno se pregunta en realidad que el país quiere saber cómo vamos a enfrentar eso y la única forma de enfrentar eso es como ha señalado el obispo tenemos que dejar la confrontación porque ellos hablan de si estamos hablando con todo el pueblo que con todo el pueblo es una frase hueca amorfa para poder llegar a un acuerdo presidente de la república hay que llegar a acuerdo con los partidos políticos eso no es cogobernar eso es entender que la coyuntura exige una mayor cohesión social para poder enfrentar los grandes retos que Colombia nos está haciendo que Francia nos está haciendo los nuevos retos que Trump podría abrir con nosotros el gran reto que significa los papeles de Panamá en la mala imagen que ha generado contra nosotros a nivel internacional entonces esos son los grandes retos que tenemos que resolver cómo vamos a abordar el nuevo proceso que significó la ampliación del canal se la vamos a dejar la directiva al canal de Panamá con mentalidad colonialista o va a ser objeto de una discusión para que podamos hacer de ese nuestro recurso un elemento del desarrollo no un elemento de endeudamiento y de negociados vamos a trabajar entonces el presidente nos tiene que advertir de los riesgos que estamos haciendo y del sacrificio que él nos pide a nosotros pero cuando uno oye un discurso como ese uno como ciudadano piensa pero si todo está bien yo que tengo que hacer nada no no todo está bien y si requiere de la participación ciudadana requiere de su participación hay que brindarle solidaridad a la estrella de Panamá hay que brindarle solidaridad al gobierno de Varela frente al enfrentamiento que tiene con la sociedad internacional hay que revisar nuestra política exterior ayer el PRD muy tarde para mi juicio hizo un comunicado como eso de las 6 y 7 de la noche comunicado que intenta y lo aplaudo por eso entrar en el debate de otra forma y cuál es la otra forma hombre hay que entrar en el debate aunque el gobierno no quiera hay que entrar en el debate se va a discutir el nuevo magistrado yo no tengo la menor duda que el gobierno va a imponer su candidato eso es bueno o eso es malo eso es malo para la sociedad estamos discutiendo sobre la justicia y el órgano ejecutivo el presidente pide que se aceleren los casos vea señor presidente mire lo que hizo el juez con el caso de enriquecimiento ilícito que cuando hacen procesos al margen de la ley no hay juez juzgado que lo atúe en la tienda y además está la justicia internacional si usted me dio los derechos a mí y yo recurro al paso nacional yo tengo todavía instancias internacionales que van a echar para atrás yo no conozco de ningún proceso internacional ante las cortes internacionales que Panamá haya ganado el gobierno entonces yo pienso que si se perdió el tiempo que el pueblo que votó por Varela no se siente representado en su gobierno mírese los índices de gestión los índices de gestión están indicando insatisfacción del electorado que no es que ignora lo que ustedes están haciendo sino que como corolario de todos estos errores el gobierno carece de una política de comunicaciones ellos creen que por Twitter se resuelve todo aquí hay miles de panameños que no se enteran nada por Twitter hay otros que si se enteran por Twitter pero la avalancha de Twitter era más en contra del gobierno que a favor porque ni el gobierno no tiene una capacidad de respuesta no hay por ejemplo escuchaba a la ministra de educación decir que estábamos equivocados porque no eran tantos que los fracasos habían disminuido porque no eran de 6,1 sino que bajaban 5,8 señora ministra 43 mil niños fracasados significan millones de dólares perdidos pero más que los millones de dólares significa un ejemplo muy grudo de la verdadera razón imagínense la cantidad de jóvenes que se encuentran entre 3 y 3,5 en un sistema deficiente esos niños están fracasados desde el punto de vista de su conocimiento de la ciencia de la matemática del español esa es la esencia la educación en Panamá desde el punto de vista de su calidad estamos pensando en el techo en el que arregla la escuela pero no le estamos arreglando lo que le estamos poniendo en la mente a los niños entonces cuando yo veo a la ministra hablando sobre una mujer que merece toda mi estimación personal porque ante las adversidades de la vida y ella lo dijo en público lo voy a decir ella fue una madre muy jovencita pero la ministra es una ingeniera electromecánica en una de las carreras más complejas de la universidad yo tengo una gran admiración profesional por ella pero en su puesto de ministra parece no entender el problema de la educación no parece entenderlo ella sabe porque fue rectora de una universidad tecnológica que los niños nuestros que salen de las escuelas secundarias cuando van a la tecnológica son los que menos bola dan porque tienen la más mala preparación y fíjense lo que le voy a decir un estudiante de la tecnológica en cualquier ingeniería paga un semestre por matrícula como 28 o 30 dólares un joven que va a la escuela a las universidades privadas paga 1100 por cuatrimestre es decir paga 3000 dólares por año mientras un joven la tecnológica paga 56 y quienes son los que van a la privada los niños de los padres más pobres y los niños de los padres más ricos van a la tecnológica pagando menos porque son los niños que tienen una mejor educación en las escuelas privadas eso es una injusticia del sistema y esa escuela de la tecnológica es pagada por el Estado yo le planteo todas estas cosas porque los pueblos necesitan orientación debate estas discusiones no le hacen daño al gobierno estas discusiones fortalecen la nación ayer me disgustó mucho ver al embajador de los Estados Unidos riendo se muerto la risa como si fuera el centurión el procónsul el procónsul que espectáculo más desagradable para mí en un momento en que el mundo está reclamando un replanteamiento geopolítico para mí Fernando pienso que si se desperdició pero cada maestro tiene su librito nosotros continuaremos aquí haciéndole el resumen y tratando de elevar el nivel de conciencia de ustedes para que los ciudadanos participen en el proceso político yo creo que los partidos el PRD Cambio Democrático Molirena todos tienen que salir a participar y a su punto de vista para enriquecer el debate y obligar al debate porque esto no es un problema que está acaparado por el gobierno el debate político se tiene que hacer quiera o no quiera el gobierno o no quiera el gobierno